Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Elías, nos está escribiendo a esta hora la comunidad del 23 de enero, Negra. ¿Cómo no? Vamos a conocer los detalles. Tenemos más preguntas y consultas en micondominio.com, sigue la pantalla encendida, ayudando a este gran condominio que es Venezuela, Gisela Quintana. Ahí está, pregunta Patricia Jaramillo. Desde el conjunto Pacha del Mar, podemos aplicar la carta consulta para recibir la gestión anterior y elegir la nueva junta de condominio. ¿Qué responde Elías Santana? Sí, Patricia, hace un ratito le respondíamos a una asociación civil que se rige por el Código Civil, pero a ti que te rige por la ley de propiedad horizontal, por supuesto que lo puedes hacer. Remítete a los artículos 23 y 24 y vas a tener el marco. Claro que lo pueden hacer. Y en el canal de YouTube de micondominio.com TV, ahí vas a encontrar la manera, los videos grabados por diferentes expertos en donde te acompañamos en ese proceso. Y si tienes alguna duda en el camino, nos vuelves a escribir y Juancho y Elías volvemos a atender tu caso. ¿Y a dónde van a escribir, Elías? A info, info arroba micondominio.com en el caso de que sea una consulta y 0414-237-5007 si te quieres registrar, si quieres solicitar información sobre los programas de capacitación, el cómo convertirte en emprendedor en tu comunidad y aumentar tus ingresos, recibir el boletín, cualquiera de esas dos modalidades. 0414-237-5007, info arroba micondominio.com. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.